All we need is somebody to lean on y al que nadie conoce al padre al padre dije parte bien lo que no va a alcanzar las espadas no ahora quién a quién a quién o bueno vamos a ver un clic por amor ok pero esto no empieza y ahí va al elfo y el bebé no no se voy a tocar a timmy vamos vamos welcome to circle cross bien cuidado cuidado tengo uno en el cuello pero no pasa nada uy uy dios casi me matan que pincho no mierda a ver sigamos no pasa nada ay ay arpones uy aca frenamos a ver a ver que se estáis sacando a gente culo ay vamos vamos uy bien mierda 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 bien ganamos a ver a ver a ver un lado tire los dos bien ah bien ok me dan dos bien ahhh ahhh mierda a ver ahhh ahhh ui ehh robs wing grab the rope we hold it ok ok wait 3 seconds yaaaa vamoos 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 si la suelto no pasa nada ah si no uy Escapar de la caja Pero esto es muy fácil Bueno Pensaba que era fácil Yo me la pasaba todo el día Haciendo estos niveles De romperlos No, 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 no Agachate, bien Este es el truco que nadie ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Gané! Muy injustamente, pero gane Just do it Ok ¡Dios! 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 Me hicieron just do it Sí, pero no hay que ir ¡Ay! Iba a decir casi explota, pero Terminé de explotar ¡Mierda! Me va a dar ¡Vamos! 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 ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ja! A ver... ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué hice Finlandia ahí? ¿Será el creador de Finlandia? No, me quedé bogeado A ver, vamos Puto perro de mierda A ver... ¡No! 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 ¡Sí! No, no termino de entender Ok, ok, ok No lo entendí ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! A ver... ¡Ahí! 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 ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Por ahora, por ahora A ver... A ver, ¿ahora sí? ¡Sí! ¡Bien! No comment Welcome to... Ok, perdón, 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 perdón Sí, se vio muy mal La última parte A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Oh! ¡No morí! ¡No! Morí Ok, está bueno, está bueno el nivel Está bueno, está muy bueno Me gustó con lo poco que jugué ¿Por qué a veces salta como una mariquita y a veces salta? ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Bien Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Denle like, suscríbanse a Arenas Paulitos Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau!